Eres un maíz hermoso que huele a cantera, dulce primavera y cielo de cristal Que la luna chiveada se asoma en la sierra al ver que el Alameda está tu catedral Caminar por tu andador es un sueño realidad Es pisar en tierra inmortal, tierra de hombres y luces que encenden tu historia la más especial Cuando el verano llega tu verde antequera se viste de seda, manta y de colón Y todo el que visita esta tierra bendita siente que respira música y folclor Caminar por su andador es romance de verdad Y por siempre llueve a amar a mi guajaca linda, dulce primavera y cielo de cristal Porque eres linda como las mujeres, porque eres verde como los laureles Por eso te hicimos esta canción, verde antequera de mi corazón Y conquistando tu corazón, la incomparable perla del floreste Eres un valle unido a la orilla del río, tu llano escondido me haces suspirar Y de noche en el cerro se mira que el cielo con todo y lucero se sueña besar Caminar por tu andador es un sueño realidad Es pisar en tierra inmortal, tierra de hombres y luces que encenden tu historia la más especial Tu gente siempre ríe, trabaja y convive como las palomas que volando van Y tienen ese orgullo de ser de esta tierra que desde la sierra se puede admirar Caminar por tu andador es romance de verdad Y por siempre llueve a amar a mi guajaca linda, dulce primavera y cielo de cristal Y por siempre llueve a amar a mi guajaca linda, dulce primavera y cielo de cristal Y por siempre llueve a amar a mi guajaca linda, dulce primavera y cielo de cristal Y por siempre llueve a amar a mi guajaca linda, dulce primavera y cielo de cristal